Sábado noche 19-80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de liter chupito de absienta Y me pongo pibón Pues ya esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de noche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Coge de la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La la noche entera era, eh, 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 como una noche ochentera Era, eh, 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 la, la, la noche entera Era, eh, 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 como una noche ochentera Era, eh, 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 eh Nunca haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo Que esta fiesta no acabó Dame dos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cuela que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, era Como una noche ochentera Era, era La, la, la noche entera Era, era Como una noche ochentera Era, era Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cuela que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, era Como una noche ochentera Era, era La, la, la noche entera Era, era Como una noche ochentera Era, era Era, era La noche whole La noche entera Era, era Ya, la, la, la La noche entera Era, era Era, era